Hola humano, bienvenido a un nuevo cortodocumental de Marginal Media, la cuarta entrega de la serie El imperio de la alimentación. Decíamos en la segunda entrega que a pesar de todo el avance de la medicina, el cáncer aún mata a 9 millones de personas al año en el mundo. En muchos de estos casos no sabemos ni qué lo causa ni cómo sanarlo. En ese vídeo mencioné 7 elementos o productos que incorporamos como ingredientes a nuestra alimentación, desconociendo las consecuencias de ello. Y al final del vídeo os anticipé que vendrían otros 7. Aquí llegan. ¡Buen apetito! OGMs y toxicidad. Los alimentos OGM u organismos genéticamente modificados son alimentos cuyo material genético se altera para potenciar alguna característica del alimento. Por ejemplo, el primer alimento genéticamente modificado autorizado para consumo humano fue este tomate, el Flavor Shaver, en 1994. Se le modificó para que madurase más lentamente y tardase más en ablandarse, lo que permitía a los agricultores recolectarlo cuando estaba maduro, en lugar de antes de alcanzar la madurez como se hace convencionalmente. Esto se traduciría en una mejora del sabor y las propiedades alimenticias. Este primer experimento fue llevado a cabo por una empresa llamada Calgene y fue un fracaso comercial. Pero esta empresa fue comprada por otra empresa llamada Monsanto y ya ha llovido desde entonces. Este mapa refleja los cinco países del mundo que en 2005 producían más del 95% de los alimentos genéticamente modificados. Canadá, Estados Unidos, Brasil, Argentina y China. Los países con rayas también tenían alimentos genéticamente modificados comercializados. Los del puntito naranja solo cultivos experimentales. Este otro mapa de 2015 nos muestra los países que permiten o prohíben la elaboración y comercialización de OGMs. ¿Cuál es la razón para modificar genéticamente cultivos como el maíz y la soja en primer lugar? ¿Qué hay de malo con las plantas originales? Es principalmente el agronegocio el que se beneficia de su modificación genética. El puñado de multinacionales que controlan las patentes de las semillas transgénicas y el mercado de herbicidas. Alterando, por ejemplo, la composición genética de la soja, se puede hacerla resistente al herbicida total glifosato, por lo que el potente herbicida se puede desplegar a través de los campos de soja a gran escala. Como las plantas modificadas genéticamente pueden crecer y prosperar en una especie de lluvia constante de herbicidas, la modificación genética conduce al uso casi ilimitado de este tipo de herbicidas. El herbicida se deposita gradualmente en las plantas, de ahí pasa al alimento del ganado y de los cerdos destinados al consumo humano y de ahí llega a nuestro plato. ¿Algún problema? Que la sustancia puede tener una serie de consecuencias peligrosas para los humanos. Se sospecha que el glifosato daña la microflora intestinal, impidiéndola a ésta atacar patógenos dañinos. Las bacterias intestinales beneficiosas se eliminan y las dañinas prosperan en su ausencia. Que el glifosato está en nuestro organismo ya lo demostraron hace más de dos años miembros del Parlamento Europeo cuando se sometieron a un examen de orina y a todos se les detectó. Que al menos en dos ocasiones la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos ha encontrado científicos falsificando deliberadamente los resultados de las pruebas realizadas en los laboratorios de investigación contratados por Monsanto para estudiar los efectos del glifosato también se sabe. Y que vamos a hablar de esta compañía creadora de la gente naranja cuando en otra entrega de esta serie responda a las preguntas que te postulé en el vídeo previo. ¿Puede uno enfrentarse al imperio de la alimentación? ¿Vale la pena intentarlo? Eso seguro. Vamos a hablar, si me lo permiten, claro. De momento, y como he de seguir avanzando con el cortodocumental, aquí le dejo este dato a ustedes, hermanos argentinos. Ustedes consumen 300 millones de litros al año de glifosato. A saber cuántos de ellos van a parar a su organismo. Bebés que crecen pechos. Las hormonas de crecimiento, como la ractopamina, que mejoran la tasa de crecimiento del ganado y ayudan a convertir la comida en carne de manera más eficiente, han sido permitidas por la Organización Mundial de Comercio desde 2012. Pero están prohibidas en Europa y en muchos otros países. Y puede haber una buena razón para eso. Nadie sabe exactamente lo peligroso que es el uso sistemático de las hormonas de crecimiento, ya que los estudios autorizados no son suficientes. En China, hubo un caso sonado en 2010, cuando unas niñas bebés de entre 4 y 15 meses comenzaron a crecer pechos prematuramente. Aquello se asoció con ser alimentadas con leche en polvo procedente de vacas tratadas con hormonas. Al final, aquello no quedó claro. Pero más recientemente, un estudio publicado en el International Food Research Journal hace menos de un año y que os dejo en la descripción del vídeo para quien le interese, sí encuentra relaciones entre una variedad de hormonas que se le administran al ganado para incrementar la producción de leche y carne y la pubertad prematura en niños y una variedad de cánceres próstata, pecho, gastrointestinal y pulmón. Masticar el sudor de la oveja. Las ovejas tienen una manera de proteger su lana. Excretan una sustancia llamada lanolina a través de sus glándulas sebáceas. Es como una cera que las protege de la lluvia. Nosotros obtenemos esa secreción lavando la lana de oveja con productos químicos después de haber sido cortada. La lanolina tiene propiedades hidrófugas. No se enrancia. Es fácilmente absorbida por la piel humana. Así que sí, la usamos como hidratante y emoliente para proteger nuestra piel. Es la base de todo tipo de ungüentos, pomadas, cosméticos… También de lubricantes para la maquinaria. La usamos en todo aquello que queremos preservar del óxido o cuyas juntas queremos que funcionen a la perfección. En fin, es una cera como la vaselina, pero una cera que nos metemos en la boca porque está en el chicle. Forma parte de esa base de goma del chicle que, por ser algo estandarizado, los fabricantes no necesitan ni revelar los ingredientes, a diferencia de los edulcorantes y sabores. No leo que esto produzca efectos negativos para la salud, pero por si acaso, aquí en Australia está prohibido usarla en la alimentación. Sólo esos químicos que se usan para obtenerla de la lana de la oveja podrían quedar por ahí y causar reacciones alérgicas. O no. En cualquier caso, cuando mastiques el próximo chicle, saborea bien. A ver si tras ese sabor falso de fresa encuentras uno más genuino, a pelo de oveja. Beber retardante para el fuego. Las sodas. Los refrescos. ¿Qué decir sobre ellas que ya no sepas que sólo una al día ya aumenta tu riesgo de diabetes un 85%? Las erupciones cutáneas. El acné. La pérdida de apetito, la fatiga y la arritmia cardíaca pueden ser manifestaciones de la toxicidad del bromo. El bromo es un depresor del sistema nervioso central y puede desencadenar una serie de síntomas psicológicos como paranoia aguda y otros síntomas psicóticos. ¿Y por qué vengo yo a asustarte con el bromo? Porque algunas sodas contienen un ingrediente llamado aceite vegetal bromado, que tiene bromo. La industria alimentaria usa este aceite para emulsionar los refrescos con sabor a cítricos, o sea, distribuir la fragancia en toda la bebida de una manera uniforme, que no se separe. Este aceite vegetal bromado es algo que se usa como un retardante de fuego. Se usa en muebles tapizados y ropa ignífuga. En el Reino Unido ya se demostró que causa daños en el desarrollo, problemas neurológicos e infertilidad. Está prohibido, como en el resto de Europa, pero en los Estados Unidos se permite como aditivo desde 1970. En 2013, una petición para que Pépsico eliminase el aceite vegetal bromado de su bebida Gatorade y sus productos recogió más de 200.000 firmas. Pépsico lo retiró de Gatorade y un año más tarde, junto con Coca-Cola, ambas anunciaron que lo retirarían de sus productos, pues hasta hoy. Muchas sodas en el mercado aún contienen aceite vegetal bromado. Los sabores cítricos, naranja, limón, lima y pomelo, son aceitosos. En una bebida tienden a sentarse encima de la bebida, no se dispersan bien. Bueno, pues mejor te compras una soda así, que veas el ingrediente natural arriba y le das un buen meneo antes de beberla, que un refresco que se vea nebuloso y bien mezclado, porque ese puede ser el efecto del aceite vegetal bromado. Comer pesticidas. Estamos acostumbrados a ver las frutas y hortalizas en los estantes de nuestras tiendas y supermercados con una apariencia uniforme e inmaculada. Tal vez tengamos que agradecer de ello al uso generalizado de pesticidas. Pero los pesticidas, también conocidos como insecticidas, herbicidas y fungicidas tienen un inconveniente. Nos pueden enfermar. Los estudios han demostrado las posibles consecuencias. Cáncer, infertilidad, asma y alzheimer. Y la mala noticia es que el uso de pesticidas abunda en la agricultura y ya es común por todos los rincones del planeta. En la década de los 90 se abusó del uso de pesticidas y aquello tuvo el efecto negativo de que muchos insectos y malas hierbas desarrollaran una resistencia a los pesticidas. ¿Cómo combatió la industria alimentaria esto? Rociando sus cultivos con cantidades cada vez mayores de pesticidas. Se crearon nuevos insecticidas más baratos de amplio espectro para ser usados extensivamente. Herbicidas que también eliminaban algunas de las especies buenas de insectos que ayudan a mantener las plagas a raya. Hoy en día lo que un pesticida no mata viene otro a matarlo. Y así la espiral tóxica crece. Nuestros países no salen muy bien parados. En Europa no hay país que consuma más toneladas de pesticidas que España. Un promedio de 73.000 toneladas anuales para el quinquenio 2011 a 2015. Parece casi nada en comparación con los mil millones de toneladas anuales que emplea Brasil, el campeón mundial, superando algunos años a Estados Unidos. Según Abrasco, la Asociación Brasileña de Salud Colectiva, el 70% de los alimentos consumidos en su país están contaminados por los agrotóxicos. Eso supone que cada brasileño consume anualmente una media de 7.3 litros de plagicidas. En América Latina le sigue Argentina, con ese idilio pasional que ya mencionamos tiene con el glifosato. Y Uruguay, Paraguay y México también emplean masivamente los agrotóxicos. El mercado mundial de agrotóxicos se ha duplicado en los últimos 10 años. Según la Organización Panamericana de Salud, en 12 países de América Latina y del Caribe, el envenenamiento por productos químicos, sobre todo pesticidas y plomo, causan el 15% de las enfermedades registradas. Las neurotoxinas de tus tomates. ¿Alguna vez te has preguntado cómo casi todos los tomates, manzanas o uvas en las estanterías de tu supermercado son del mismo tamaño? En la naturaleza casi nada crece uniformemente. Entonces, ¿cómo consigue esto la industria alimentaria? Mediante el uso de reguladores químicos de crecimiento. El más utilizado de estas sustancias se llama etefón. Es el más utilizado porque su uso está permitido. Pero el etefón, a poco que uno abuse de él o no lo aplique correctamente, puede causar efectos negativos de todo tipo. Puede comportarse como una neurotoxina que cause problemas cardíacos. O puede provocar diarreas, irritación de la piel y de la membrana mucosa o daño neurológico, incluida la depresión. Así que ¿por qué no apreciar la diferencia y dejar que cada fruta o verdura crezca en la forma que se le antoje? Si tu supermercado ofrece una iniciativa en la que vende productos a menor precio simplemente porque crecieron con formas peculiares, apóyala. No solo vas a ahorrar dinero, también menos gastos para el agricultor, menos comida desperdiciada y seguramente algún problema de salud menos para ti. El poder de la sal. Y finalmente acabamos con ese ingrediente que parece no puede faltar en cada comida. La sal, para que te quede un buen sabor de boca. Puede que ya escuchases la historia de aquel hombre en Utah, Estados Unidos de América, que en 1999 entró en un McDonald's, compró una hamburguesa, la metió en el bolsillo del abrigo, se olvidó que estaba allí y 14 años más tarde, cuando fue a dar con ella accidentalmente, descubrió que la hamburguesa estaba más o menos igual, preparada para llevársela a la boca. ¿Cómo es posible que ni la comiesen los insectos, ni se llenase de hongos, ni siquiera estuviese mohosa? La respuesta no son los rastros de 38 pesticidas que las estimaciones de la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos encuentran en una hamburguesa. La respuesta es mucho más simple. Sal. La carne de la hamburguesa está tan salada que ni se quema. Y es por eso que cuando tú entras a comprar una hamburguesa en uno de estos establecimientos, te parece que estás comprando algo fresco, aunque esa hamburguesa pueda llevar horas achicharrada bajo esas lámparas de calor. Y con esto te dejo por ahora. Si te interesa esta serie, puedes apoyarla viendo algún otro vídeo pinchando en alguna de las pantallas que vas a ver a continuación o en esas tarjetas que viste aparecer en la esquina superior derecha del vídeo. Esos son vuestros cortodocumentales favoritos escogidos por vosotros mismos y recogidos en listas de reproducción que vosotros creáis y te van a permitir a ti ganar uno de los dos botones de plata que voy a sortear para ti este año. Lee la descripción del vídeo si te interesa participar. Hasta la próxima. La paz.